Natillas de turrón de Gijona Los ingredientes que vamos a utilizar Leche, yemas de huevo, maicena, turrón, azúcar y cacao en polvo para decorar Vamos a separar 750 ml de leche Lo añadimos en un cazo con azúcar Y lo llevamos a hervir Mientras separamos las yemas de las claras, añadimos la maicena, removemos Cuando esté bien incorporado, añadimos el resto de leche Y el turrón desmenuzado Toda la mezcla la añadimos a la leche caliente Y lo dejamos a que empiece a hervir y espese Colocamos en los recipientes, dejamos enfriar mínimo 3 o 4 horas Decoramos con cacao en polvo y listo ¡Buen apetit!